Tras la emergencia que se presentó este martes 6 de noviembre en el cantón de Cotobrús, específicamente en el distrito de San Vito, en un área de 17 hectáreas, la tierra empezó a hundirse amenazando la vida de 13 familias, quienes ya fueron evacuadas. Dicho deslizamiento denominado Santa Clara Barrio Los Granados se debe a condiciones geológicas y humanas como es la deforestación y la ruptura en este momento, que es un kilómetro con fuertes movimientos de tierra. Según indicó Cristian Briones, funcionario del Instituto de Desarrollo Rural en la oficina de Cotobrús y representante ante el Comité Local de Emergencias, esta mañana se dedicaron a la evacuación de las familias y traslado temporal a un albergue en Santa Rita de Cotobrús, así como al rescate del mobiliario de las 13 casas que fueron desalojadas. Esta tarde se realizó una reunión del Comité Local con las diferentes instituciones del Cantón para conocer la situación en esta zona afectada y que sea declarada inhabitable. De esta manera, el Instituto de Desarrollo Rural se mantiene brindando colaboración en esta emergencia.